Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes, lunes de la segunda semana de Cuaresma Segunda semana del Salterio Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan su corazón Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan Postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan su corazón Higno Cuántas veces Señor me habéis llamado Y cuántas con vergüenza he respondido Desnudo como Adán Aunque vestido De las hojas del árbol del pecado Seguí mil veces vuestro pie sagrado Fácil de asir En una cruz asido Y atrás volví otras tantas atrevido Al mismo precio que me habéis comprado Besos de paz os di para ofenderos Pero si fugitivos de su dueño Hierran cuando los hallan los esclavos Hoy que vuelvo con lágrimas a veros Clavadme vos a vos en vuestro leño Y tendréis me seguro con tres clavos Amén Salmo cuarenta y uno Antífona ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Como busca la sierva Corrientes de agua Así mi alma te busca a ti Dios mío Tienes sed de Dios Del Dios vivo ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan Noche y día Mientras todo el día me repiten ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos Y mi alma desfallece de tristeza Como marchaba a la cabeza del grupo Hacia la casa de Dios Entre cantos de júbilo y alabanza En el pullicio de la fiesta ¿Por qué te acongojas alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo Salud de mi rostro Dios mío Cuando mi alma se acongoja Te recuerdo Desde el Jordán y el Hermón Y el Monte Menor Una cima grita a otra cima Con voz de cascadas Tus torrentes y tus olas Me han arrollado De día el Señor me hará misericordia De noche cantaré la alabanza Del Dios de mi vida Diré a Dios Roca mía ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío Hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos Por las burlas del adversario Todo el día me preguntan ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo Salud de mi rostro Dios mío Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Cántico de Siracide Antífona Muéstranos Señor Tu gloria y tu compasión Sálvanos Dios del universo Infunde tu terror A todas las naciones Amenaza con tu mano Al pueblo extranjero Para que sienta tu poder Como les mostraste Tu santidad al castigarnos Muéstranos así tu gloria Castigándolos a ellos Para que sepan Como nosotros lo sabemos Que no hay Dios fuera de ti Renueva los prodigios Repite los portentos Exalta tu mano Robustece tu brazo Reúne a todas las tribus de Jacob Y dales su heredad Como antiguamente Ten compasión del pueblo Que lleva tu nombre De Israel A quien nombraste tu primogénito Ten compasión de tu ciudad santa De Jerusalén Lugar de tu reposo Llena a Sion de tu majestad Y al templo de tu gloria Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Muéstranos Señor Tu gloria Y tu compasión Salmo 18 Antífona Bendito eres Señor En la bóveda del cielo El cielo proclama La gloria de Dios El firmamento pregona La obra de sus manos El día al día Le pasa el mensaje La noche a la noche Se lo susurra Sin que hablen Sin que pronuncien Sin que resuene su voz A toda la tierra Alcanza su pregón Y hasta los límites Del orbe Su lenguaje Allí le ha puesto Su tienda al sol Él sale Como el esposo De su alcoba Contento como un héroe A recorrer su camino Asoma por un extremo Del cielo Y su órbita Llega al otro extremo Nada se libra De su calor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bendito eres Señor En la bóveda Del cielo Lectura breve Éxodo 19 Ustedes han visto Cómo los saqué Sobre alas de águila Y los traje hacia mí Ahora pues Si quieren obedecerme Y guardar mi alianza Serán mi especial propiedad Entre todos los pueblos Pues mía es toda la tierra Serán para mí Un reino de sacerdotes Y una nación santa Responsorio breve Él me librará De la red del cazador Él me librará De la red del cazador Me cubrirá Con su plumaje Él me librará De la red del cazador Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Él me librará De la red del cazador Cántico evangélico Antífona Sean misericordiosos Como es misericordioso Su Padre Dice el Señor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos Una fuerza de salvación En la casa de David Su siervo Según había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libras de temor Arrancados de la mano De los enemigos Los sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sean misericordiosos Como es misericordioso Su Padre Dice el Señor Preces Alabemos a Dios Nuestro Padre Que nos concede Ofrecerle El sacrificio De alabanza Cuaresmal Y supliquemosle Diciendo Ilumínanos Señor Con tu palabra Dios Todopoderoso Y compasivo Concédenos El espíritu De oración Y de penitencia Y danos Un verdadero Deseo De amarte A ti Y a nuestros Hermanos Ilumínanos Señor Con tu palabra Concédenos Ser constructores De tu reino Para que todas Las cosas Tengan a Cristo Por cabeza Y abunde La justicia Y la paz En toda la tierra Ilumínanos Señor Con tu palabra Haz que sepamos Haz que sepamos Descubrir La bondad Y hermosura De tu creación Para que su belleza Se haga alabanza En nuestros labios Ilumínanos Señor Con tu palabra Perdónanos Por haber ignorado La presencia De Cristo En los pobres Los sencillos Y los marginados Y por no haber Atendido a tu hijo En estos hermanos Nuestros Ilumínanos Señor Con tu palabra Impulsados por el Espíritu Que nos hace clamar Padre Invoquemos A nuestro Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Tú que para nuestro Progreso espiritual Nos mandas dominar Nuestro cuerpo Mediante la austeridad Ayúdanos a huir También de todo pecado Y a entregarnos Con amor filial Al cumplimiento Al cumplimiento De tus mandatos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén 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 Gracias por ver el video.